Así que voy a probar por primera vez el café colombiano. Es muy delicioso. Esto no se si se comía con la mano, pero yo ya... ¿Te extraño que el Inca Cola? Cabrasor. Me siento en Cartagena de Indias. Estoy en el Caribe colombiano y en Santa Marta. Esto es una bomba. ¿Y arroz? No, pero aquí somos colombianos. No, pero aquí somos colombianos. Un picante, ya me di cuenta. Yo soy picante. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPEA. Y en el video de hoy señores, estamos en Perú, Estamos en Pueblo Libre Y vamos a probar la comida colombiana. ¿Has dicho comida? Si, si, si. Vamos para allá, no? No, pero si vos no teniste de asistirme No, pero que asistir, Vamos a probar la comida colombiana, no? Bueno, si yo voy a probar. Paga, que va tocando que pague. Bueno, vos suscribite, activa la campanita Seguime que hoy comemos comida colombiana en Perú. Y amigo, que se puede comer en un restaurante colombiano? Comen bastante carne los colombianos Es como chorizo, churrasco, morcilla, garbanzo. Mezcla bastante plátano, tiene su sopa. Es casi una fusión de Perú, Argentina y la selva. Y tiene bastante, tiene bastante. También tiene las arepas. Empanada frita y también muchas veces almuerzan y meriendan con café. Es muy exótico también, no? Bueno, para ir calentando y que el cuerpo se active para recibir ese pedazo de manjar que tiene la comida colombiana. Y además, prepárate porque ya llamé por teléfono. Hice una reserva acá en un lugar que se llama Villa Colombia. Y sabes que la señorita, hablé por teléfono 30 segundos, me dijo mi amor 5 veces. Como ese nivel de amorosidad. Bueno, el amor que tienen los colombianos, no? O eso dicen. Vamos a verlo. Y hoy el amor va a ser en la forma más hermosa que este sentimiento posee. En forma de comida, mi querido. De comida colombiana en Perú. En el país de la mejor gastronomía del mundo. La comida caribeña. Vamos a ver esa bandeja paisa, esas empanadas, ese cafecito allá. Ya estamos acá con el Dani y hablamos con... ¿Será el dueño del restaurante? Debe ser el dueño del restaurante. Como lo viste amable. Si, nos dijo lo que tendríamos que probar y sobre todo yo que es la primera vez. Pues más recomendado la... La bandeja paisa. Esa es como de Medellín. Es el plato típico de Medellín. Como que vos digas Arequipa. El plato típico de Arequipa. ¿Cuál es el plato típico de Arequipa? Que es una bandeja también. Uy. El americano Dani. Ah, el americano. Y si no lo dijimos mal y estamos echados. Nos vamos a tomar un cafecito también. Bueno. Porque colombiano. Si, hay que probarlo. En Europa lo conocen como el mejor del mundo o eso es una cosa de acá. Se dice que el de Colombia es muy bueno. Y nos pedimos unas empanadas que van a venir fritas. Si, me imagino que son de maíz, carne. Y de maíz. En vez de ser como de pan, de frío. Son de maíz. La masa de maíz. Nunca las he probado, así que vamos a verlo. ¿Viste? Un lujo, un lujo. Y los precios en soles, Dani. A ver, decían a la gente los precios. La panada paisa que nos ha costado son 4 soles cada uno. Uno pedido 2. Si. ¿Y cuánto vale esto? Que yo no lo tengo tapado así. No, no tiene precio. La bandeja paisa sin precio. Uy. Encima ni preguntamos a los etc. Estaba tarjeta, nada. No preguntamos nada. Re jugada. Siempre el argentino con el problema de pagar. Qué problema que tenemos. Qué problema que tenemos. Nos dejaron un chimichurri acá, mirá. Qué tal. No sé si es para nosotros. Es para nosotros. Sí, es para nosotros. En la mesa anterior nos trajeron como un chimichurri. Bueno amiguitos, mirá que nos trajeron. Empanadirse. Empanadas. Se la ve bien fritanga, eh. Se la ve fritanga, fritanga radioactivo. No, pero por qué dices eso. No, porque como que lo veo como... Che, mirá que bueno el detallito de... Ya sé que tenés hambre y te estás... Pará, pará loco, pará. ¿Por qué viniste con hambre hoy, eh? Hombre, es la primera vez que voy a probar la comida grondiana. Tu primera impresión de la empanada. ¿Cómo la ves? ¿No la ves muy amarilla? ¿No es como demasiado amarilla? Grande también. Dante, como me encanta. Vamos a darle dos juntos. Está gorda ahí. Está relleno. ¡Ojo, ojo, ojo! Tiene como mucho. Una buena empanada, amigo, ¿eh? Te digo, mucho relleno. Nada de juguete. No, no. Mucho relleno. Y me parece curioso cómo es el maíz frito. Que no estás acostumbrado al pan, ¿no? No, nada que ver. O sea, el sabor nada que ver porque... Yo estoy acostumbrado a que sea como de pan, como de trigo. Esto está hecho de maíz. Como que... La textura es totalmente diferente. Es más crocante. Eso está bueno. Es más crocante. Me dan ganas de ponerle ese picante que está ahí, amigo. No sé si lleva, pero tengo una gana de ponerle... No, no diga picante. Me siento audaz. Me siento con suerte, ¿eh? Pica, ¿no? Pica, pica. Pica, pica. No, pues yo no le doy nada. Ahora, ¿qué tiene? Tiene papa, carnes de mechada... ¿Qué más tiene? Verduras. Tiene como... Cebolla. Arvejas, cebolla, creo que tiene... Tiene mucha papa. Mmm. Como un puré de papa tiene. Como una masa de papa. Está buena, ¿eh? Está buena, güey, que tiene un hambre. Está más rica. Más rica te parece que una empanada normal incluso. Yo creo que sí, ¿eh? O al menos estas porque son muy gordas. O sea, me gusta que tienen... O sea, el ralleno es espectacular. Están bien gorditas. A mí me gusta la papa, la verdad, la empanada. Me parece algo. Le da un toque. Le da un toque. Nunca habías probado así como en el maíz. No, no. Que va. Gracias, amigo. Disculpame, ¿esto deberíamos ponerle a esto o no llevaría idealmente? Eso es como un... Un picante, ya me di cuenta. Más o menos. No está picante. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, no está picante. ¿Quieres que te explique algo? Sí, no, genial, contanos. Chicharrón. Chicharrón de cerdo. De cerdo. Arepa de maíz. Chorizo. Chorizo. Un plátano maduro. Sí. El huevo de bajo. Sí. Patacón. Sí. De plátano verde. Sí. Frijoles. ¿Frijoles y esto o qué? Eso es carne molida. Carne molida. Carne molida de res. Ok. Avocati. Buenísimo. Falta y arroz. No, franquizamos el colombiano. Nooo. Sí o no. Sí, sí. La verdad es que sí. ¿Qué le vamos a decir? Esto es una bomba. Esto siempre es para compartir porque alguien se come esto entero solo. Un poco. Te lo pongo en los comentarios, ¿no? Porque a ver, yo podría. Hoy no porque me siento un poco revuelto. Pero sí que lo podría hacer, yo creo. Todo. Yo creo que sí. Podría. Tiene arroz. Tiene frijol. No, no. No, yo a los 20 años podía comerme todo esto. Ahora ya no. Ahora tengo el... Dani, ¿qué es lo que más te tienta? Porque esto es como una variedad de cosas. Me sienta todo realmente. No, perdón. No, no. Yo voy a empezar con los frijoles. Ah, no. Humildón. Había sido humildón. Yo iba a arrancar con el chorizo. No, yo con el... Esto, ¿sí? Mmm. Está muy rico. Está muy rico. Le da un buen toque a la carne. Ahí, mentira. A ver, a ver. ¿Puedo yo? Sí, dale. Vamos. Yo voy a ir más lejos que vos. Más peruano. Palta. Aguacate. Aguacate porque... Aguacate. Aguacate porque si no se nos enoja el señor. Aguacate. 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 Y más, mira. Ah, bueno. Le vas a dar a todo. Chorizardo. No. Le vas a dar a todo, amigo. Así se da todo. Déjame darle. No. Está buenísimo. Míralo, míralo. Está light. Encima está calentito, eh. El chorizo es delicioso. ¿Sí? El chorizo es delicioso. ¿Eh? Delicioso. No, no, no. Y un sabrosor. Mira los barros. Me siento en Cartagena de Indias. Parece Pueblo Libre, pero realmente es el Tairona. ¿Tú te sientes ahí en la playita con la brisa? Sí, sí, sí. Estoy en el Caribe colombiano, ahí en Santa Marta, ¿viste? Pues no, estamos en el Pueblo Libre. En el Pueblo Libre. Pesado. Libre Perú. ¿Por qué no estamos en Santa Marta? Voy a probar el plátano frito también. El plátano frito me gusta mucho. Sos guanadero, ¿no? Sí. A ver, ojo. Ojo. No. Está muy bueno. En este caso, ni el peruano ni el colombiano. Los dos lo hacen muy bien, ¿eh? Acá hay una mezcla, porque si bien la receta colombiana, gánalo. Es por un cultivador peruano. Claro. Así que, ojo. No, pero está muy bueno. ¿Y qué es esto? Arepa. ¿Y sabes quién? En Colombia hay muchos restaurantes peruanos. ¿Y sabes quién está? La lucha, amigo. La lucha. Sí, mira. Lo vi, lo vi. Lo vi en otros vídeos. Suscríbete, eh. Para ver más vídeos de Colombia. Yeah. Con el cuchillo te lo dice, eh, guarda. Porque si no te da con el tramontina en el ojo. ¿Qué es esto? Esto es una arepa ahí. Eso sí, dale arepa. Agárrala ahí con la mano y para ahí morderla. A mí sí. Esa es la arepita. Vos querías arepa, amigo. Vos querías arepa. Para, para, para. Ojito, eh. Mira, voy a dar aquí que tiene hasta la carne. Ojo. Está buenísimo. Está muy rico, eh. Ojo. ¿Te vas a comer todo o me dijiste? No, te vas a probar. No, te vas a probar. Ah, bueno. Areparda. Y acá hay como otra especie de arepa, mirá. Creo que dijo tortilla el señor. También con un poquito de arroz lo vamos a meter. Ah, bueno. Arrocito en honor al Perusito que nos está alojando. Uy, quema, quema, quema. Tienes que dejarte la boca ahí, ¿no? Quema, quema. ¿Y dónde está la bebida? Come toda la sosa. Ah. A ver, ¿qué dice? ¿Paro? 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 Amigo, te traje. Mirá, no paraba de comer el gordo, eh. Sí, sí, tremendo. Dos clásicos. La colombiana. Esta es un lujo allá. Muy buena. Como la Manaos. ¿Y esa? La Postobón. Otra también que te venden en Colombia. Ojo. Son las dos bastante económicas. Te voy a decir que no son así como... Bueno. Super top y nada. Pero son las que toman la gentita. Vamos a probarlos. Vamos, vamos. Voy a empezar por la colombiana. Ojito. A ver. A ver, vea. ¿Por qué está más tan raro? Está bueno. Un sabor extraño. ¿Como que más extraño que el inca cola? Otro. Otro sabor, totalmente. Siento que tiene menos gas que todas las otras bebidas. Y es como medio caramelo también. Voy a darle a la otra también, ¿no? ¿Te pruebo? Vale. Vamos, pues ya. Ya el color es un poco radiactivo, pero vamos a verlo. ¡Ojo! Capaz esta me gusta más, eh. ¿Te quedas con la rosita? Capaz sí, eh. Es más sulfona. Es más sulfona esta, te lo digo en serio. Me la quedo. Bueno, ahí está, ya estamos. Estamos haciendo el feo al chicharrón, eh. Somos malos, ¿no? Somos malos y somos re gordis. ¿Por qué le hacemos el feo al chicharrón? Está re bueno. ¿Sí? No, este es feo. Mirá lo que es. Está rechazante. Yo quiero probar esa arepa que es por aquí. Me parece como que si fuera carne. Es una tortilla. Esto no sé si se combina con la mano, viste, pero yo ya... Está muy rico. Está muy rico. ¿Viste? La batalla de pechincha. ¿Cómo ves tanta cosa en mis pegas punta, Dani? ¿Cómo ves huevo con plátano, con carne, con chorizo? Bueno. ¿No te parece como una cosa exagerada o te parece que está bien? No, está bien. Está bien. Y más si vas a comer con amigos, así comes de todo. Y también eso lo he visto yo aquí en Perú. El combinado. El combinado. Es una locura. Muy acostumbrado al combinado. Es una locura. Tienes ceviche, calladines, también tienes champainita, pero es una locura. En Argentina lo más combinado que tenés es la parrillada. Son todos tipos de carnes. Puede incluir algunas verduras o alguna ensalada. Normalmente no, pero sí mucha variedad de carne, como todo tipo de carnes. Y al huevo le vamos a hacer el feo también. No, no, yo estoy comiéndolo. Yo le he metido ya un bocado. Es espectacular. Es una locura. Mi favorito está acá. Y toda la bandeja, el chorizo. Lejos. Lejos a lo mejor. Y tanto que es el mejor. Míralo, que se lo ha comido. Ni lo he probado. Me lo comí todo. Me falta tener el mar de vista nada más. En vez de la avenida... Bueno, tenemos la niebla. Porque cada vez parece que hay más niebla, eh. En vez del tráfico de Lima, el mar sería épico. Un poco más feliz sería, ¿no? A ver si. Capaz la gente dice que la próxima bandeja paisa que nos comemos juntos, con la ahí no la comemos en territorio colombiano. Si la gente, por ejemplo... Se suscribe. Se suscribe. Me sigue. Comparte el vídeo para que nos llevamos a año a conocer Colombia. Es una locura, en verdad. Dice que quiere ir. ¿Dice que quiere ir o no quiere ir? Sí, claro que quiero ir. Dani en Colombia. Se podría liar pardísimo. Olvídate, amigo. Bueno, el dueño muy majo nos ha invitado a unos cafecitos. Así que voy a probar por primera vez el café colombiano. En un rato. En un rato porque está quemando. Y prefiero mantener la lengua y poder hablar. Bueno, vamos a probar un delicioso. Sí, huele muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Huele al café colombiano. Vamos a ver. La bandeja 35, creo que buen precio, amigo. Sí, está bien. Era grande y para dos. Está bastante bien. Sí. Y estas, 8 soles cada unita. 9. 9 soles cada una. Que traída de Colombia. Escuchaba que importaba. Claro, es una, claro. Es caro. Y las empanadas y el café, no sé porque finalmente el señor nos ofreció hacernos un regalo. Nosotros como siempre lo tomamos. 8 soles, señor. No, vamos. Así que... Igual acá está el precio. Sí. Las empanadas creo que 4. Creo que 4 las empanadas. Che, está bueno. Por 4... ¿No está muy bien por 1 euro? Por 4 soles la empanada está bien, eh. Son como 500 pesos argentinos. Y rellenita, rellenita. Rica, rica. La verdad está muy buena. Mmm. De la ricarda. Ya estamos en casita haciendo la digestión. El Dani siesteando porque quedó desmayado. Esa bandeja paisa. Pum. Te manda a la cama. Tiene un efecto secundario. Imagen insertada. Ahí lo ven. Durmiendo cual sirena. Quedó desmayadísima. Gente, si quieren apoyar este canal. Ser miembro. Ser patrocinadores. Ser sponsors. Ser suscriptores. Tienen la opción en Facebook y en Youtube de aparecer en esta lista. Ayudarme y acceder también a contenido exclusivo que hay en el canal. Que ya hay un video publicado. Si se vuelven miembros o suscriptores. Bueno, van a tener acceso a este contenido exclusivo. Que estamos haciendo una vez al mes. Un video especial para esa gentita. Gracias Colombia por tanto amor que recibo de esta gira hermosa que estoy haciendo. Me lo voy a llevar al Dani. Sigue los videos de Colombia. Atentos. Y se vienen los de Perú también. Prontito, prontito. Gente hermosa y seguidora de QPA. Los invito a que me sigan y me apoyen en mi Instagram. Donde siempre subo contenido extra que no verán en otras redes sociales. Y donde pueden seguir mis aventuras por todo el mundo en tiempo real. Para saber donde estoy, donde estaré y donde anunciamos todas las aventuras del canal. También en Instagram respondo y leo todos los mensajes que me llegan. Así que si tienes una propuesta, esa es la red social. Apoyame y seguime en ese lugar que QPA te lo agradecerá enormemente. Ugo Koupea en Instagram.